¿Qué loca tú quieres? ¿Reggaetón? ¡Míralo! ¡Toma! Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma, 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 toma mami Toma, toma, toma mami Toma, toma, toma mami Toma, toma, toma mami Hoy con las fiestas este todo es tu día puro Has sido toda la noche en la rumba duro duro Papi, ven para acá que te voy a hacer bailar Y hasta abajo toda la noche en la pista vacilar Dale abusadora como una babidora Dale que tú puedes, dale que tú puedes Dale abusadora que mi flow te emociona Dale que tú puedes, dale que tú puedes Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma, toma, toma Toma, toma mami, toma Toma, toma Toma, toma mami, toma Toma, toma Toma, toma mami, toma Toma, toma Toma, toma mami Baby girl Let me take you to my place I've got a question for you I'm ready, mami, okay? ¿Qué? ¿Qué? Papi, yo no hablo y nada I'm trying, mami ¿Alguien, alguien, alguien? ¿Alguien? Hey, tú, sexy ¿Qué tú quieres conmigo? Estás aquí on the ground Yo no soy tu bandida atrevida Si eso quieres, va y lárgate Mejor es que tú, espera tú No manchate Así me gusta Que sea abusiva Me ne ama Que la noche está encima Pa' la cuenta tú y yo Que te pare y te lo do Y te puro Reggaeton Bienvenida a mi show Toma, reggaeton Bienvenida a mi rumba